Que onda gente, bienvenidos a un nuevo video más al canal, yo soy Gondel, espero que estén muy muy bien el día de hoy Y gente, el día de hoy creo que es el video más importante de estos últimos días Ya que tendrías que quedar hasta el final ya que veremos todo acerca de esta nueva actualización Llegaron nuevos coches, nueva música que podemos escuchar en los coches Y también cuidado ahí porque tienen copyright para Youtube También acerca de los nuevos skins que hay y el evento final que tendremos Así como lo oyes, ya se ha filtrado casi todo, o bueno, algunas cositas del evento final Runas que tenemos en el mapa, personajes y demás cosas, incluso sonidos Y espectrogramas, así que quédate en este video que sin más, comenzamos Chicos recuerden que tengo código de creador por si quieres comprar alguna cosita con mi nombre Es código GONER CRACKEN1, por favor apóyenme que hacen y me apoyas y que estaría chido que lo hagas Y si lo haces pues mándame capturas a mis redes sociales ya sea en Twitter o en Instagram Que siempre es donde estoy más activo, en historias y demás cosas Para que yo los repostee ahí bien chido, bien chulo y te lo agradecería bastante Pues bueno, vámonos con la primera noticia y una de las más importantes Y es acerca de los coches, los coches que ya esperábamos mucho en Fortnite Battle Royale Pues bien chicos, ya acaban de llegar los coches y no solo acaban de llegar Sino que también trajeron un pequeño trailer el cual estás viendo justamente en la pantalla Donde podemos ver como se demuestra que los coches pues bueno, pueden utilizarse en Fortnite También como dato curioso, estos coches están ya en Fortnite y también estarán en competitivo Así que bueno, también los tendremos de lado competitivo Estos son los tipos de coche que tenemos, siendo justamente estos Y no cambiándolos o algo así, así que estos son los únicos coches que podremos manejar en el mapa de Fortnite Battle Royale No solo eso, sino que así se ve como se recargan los coches en las gasolineras Ya sabes que estos coches se tienen que recargar para que pues puedan avanzar De igual manera como un coche real Así que está bastante curioso que Fortnite implemente esto, ¿no lo crees? Aquí también están unas pequeñas pantallas de carga relacionadas a lo mismo de los coches Estas fueron subidas con Fortnite y las tenemos aquí Cuéntame si te parecen algo curiosas o no Ahora, no todo es amor con la nueva actualización de los coches Y es que como ya sabes, hay varios errores con dichos coches Estos errores los puedes ver justamente aquí Donde los coches aparentemente vuelan Así que bueno, si ves un coche volando por ahí Pues no te espantes, es normal ahorita que está esto Así que tal vez quiten los coches más al rato para corregir esta nueva actualización Y que los coches ya no presenten este tipo de fallos que puedan volar en el mapa Así que está bastante curioso Y pues aquí tendremos una pequeña actualización Tal vez quiten los coches en un rato o en unos días para corregir dicho error Muy curioso que hayan llegado los coches a Fortnite Coméntame si te gusta que implementen esto en Fortnite A mí sinceramente sí me encanta mucho Ahora chicos, pasemos a la siguiente noticia Esta noticia es muy extensa, siendo que hablaremos del evento final El evento final que tendremos en esta dicha temporada Y no solo eso, sino que también se filtraron cosas de la temporada número 4 Con el que temporada número 4 ya tan rápido Pues así es hermano Ahora, vámonos con lo primero Y es que el evento final se llamará High Tower Así como lo puedes ver Ahora, se ha filtrado que tendremos una grieta en el cielo Y es justamente la que estás viendo en pantalla La grieta que tendremos en el cielo formará parte del evento final de Fortnite Battle Royale temporada número 3 Ahora, ¿qué tiene que ver esta grieta? Y es que si no sabías, porque no subí el video, perdón La nave que se encontraba en esta parte de aquí se pudo activar Siendo que el visitante que tenía adentro Dije visitante Bueno, el astronauta o puede ser un visitante que tenía adentro Fue volando y este cayó justamente en una grieta Grieta que se abrirá para el evento final, chicos Ahora, yo haré un video después de teorías al respecto de este navegante o este viajero del espacio Ya que hay bastantes y yo tengo bastantes teorías muy interesantes Así que deja tu like si quieres ver ese video ya Y es que no solo eso, sino que después de que esta nave salió volando Pues ya se encontró en el mapa Y la estás viendo a continuación Esta nave se encuentra justamente en la parte de aquí Pero, ¿qué diferencias tiene? Es que ya se encuentra abierta Siendo que de esta manera ya salió el tripulante de la nave Ahora, no sabemos qué ocurra ni qué pasará Sino que hay teorías que este también activa una nave para poder viajar a otro lugar Ahora dirás, Connor, ¿cómo estás tan seguro? Pues bueno, también se ha filtrado esto, chicos Que son justamente una nave espacial Y es la que estás viendo en pantalla Tal vez el evento final consista en un lanzamiento De igual manera como fue en la temporada número 4 Con el visitante de hace bastante tiempo Y aquí tienen un pequeño concepto Ahora, quiero aclarar también de que en un video pasado Hablé y dije que simplemente esta nave que se encontraba aquí Era fake, que no era real Pero pues sí lo era Así que me equivoqué Una disculpa, ya me estaban quemando ahí en los comentarios Pero sí era real Y podemos sacar bastantes teorías al respecto de esto También como dato curioso de esta misma imagen Se encuentra Atlantis en la parte de atrás Nadie lo notó Nadie notó esta imagen Tampoco notó la nave en su momento Pero ahorita que ya sabemos cómo es Atlantis Y que está esta nave Dijimos, oh, aquí estuvo todo el tiempo Y hablemos un poco más acerca del evento final Y es que no solo se ha filtrado eso Sino que también nos hemos encontrado unas runas Así como lo escuchas runas Como en la temporada número 5 Y van a ser justamente estas Estas runas se dirán alrededor del mapa Y no estarán justamente como aparece aquí Sino que las encontraremos en diferentes lugares Y este es el símbolo que tienen Como ves, las runas ya son diferentes No como el cubo de Kevin Sin embargo, son bastante importantes Me recuerdan mucho a las runas que hacía Thor Cuando viajaba entre el Bifrost y otro lugar Así que estará bastante curioso verlo por aquí No sabemos de qué se trate No sabemos qué indique ni nada Pero sin duda el evento final se vendrá con todo Ahora, algo que me faltó decir de los coches Antes de pasar con historias más interesantes Es el listado de canciones que tendremos en la radio Así como lo escuchas Y es que vamos a escuchar varias canciones De varios artistas oficiales Cuando nos subamos un coche de Fortnite Así tipo GTA Y ahora, este es el listado de las canciones que puedes escuchar Teniendo aquí a Bad Bunny Que sinceramente me gustan mucho sus rolas Así que tendremos a Bad Bunny y yo perreo sola Muy interesante, ¿no lo crees? No solo eso, también tenemos una de Bad Bunny y J Balvin Así que estará bastante cool Coméntame si te gusta esta lista de reproducción de rolas O quieres escuchar algunas otras O quieres que Fortnite vaya agregando otras rolitas Así que estaría bastante cool Le darte abajo en los comentarios Que te aparecieron esta lista de rolas Para los coches en Fortnite Y ahora sí chicos Pasemos a noticias muy interesantes E importantes Y es que se ha filtrado también lo que son sonidos del evento final Así como lo oyes No estoy mintiendo Son sonidos oficiales Bueno, filtrados Pero los tendremos en el mapa de Fortnite Ahora te los dejaré que lo escuches con mucha atención Así que escúchalos Porque más adelante te mostraré el espectrograma Y que muestra este ¡Suscríbete al canal! La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara No sé tú pero yo pude escuchar Un monstruo y agua O que esto se inundará ¿Será que el mapa de Fortnite se inundará otra vez? Ahora chicos como le dije Este audio se ha puesto en un espectrograma Y nos ha mostrado esto Como pudimos apreciar se encuentra un personaje Justamente en la parte de en medio Ya sabes que Fortnite en los espectrogramas nos deja mostrar varias cosas O cositas del evento final O de la nueva temporada Así que ya tendremos aquí un nuevo personaje Se ha rumorado que tal vez sea el skin de singularidad Pero aún no lo sabemos como tal O tal vez sea el skin del lince O sin embargo también pueda ser el skin del viajero De la nave espacial Aún no sabemos que ocurra o que será Yo sinceramente se me asimila un poco más al lince tal vez Pero pues nada está seguro en esto Ahora analizando un poco lo que puede pasar Una grieta en el espacio La nave tirada Este personaje de la nave dentro Viajando por el mapa de Fortnite Y este mini concepto Nos deja apreciar que tal vez si pueda Activar una nave espacial para viajar Pasando a otras noticias También ya les había hablado en mi video pasado Que te dijeron una grieta por la parte de aquí Por si quieres saber más Que se iban a dar los puños de Hulk y de Iron Pues bien ya los tenemos agregados en el juego Aún no se pueden obtener Ya sabes que esto es de manera que juegues La beta abierta o beta en general Del juego de Avengers Así que bueno estará bastante curioso Ya que lo tengamos Y les traeré un video Y este video es justamente Que se está viendo en pantalla De como se ve Cuando utilicemos estos puños Así que está bastante cool Como los vamos a utilizar Como tipo pico Y estará bastante interesante Y cool ¿No lo crees? Ahora chicos Estos son los desafíos De la semana número 8 Semana número 9 Y semana número 10 Así que disfrútalos Ponles pausa Para que tú puedas hacerlos De manera antes que nadie Y pues ya sabes Son filtrados Así que pues Agradeceme con un buen like Eso se agradecería mucho Mi crack Pero bueno ahí están Los de la semana 8 Semana 9 Y semana 10 Los desafíos totalmente filtrados Y completos Ahora algo más Es que se han agregado Estos iconos O bueno Estos emotes De los coches En Fortnite Battle Royale No solo eso Sino que también Se van a agregar Diferentes skins Siendo este de Gatubela De DC Comics Ya sabes Como la novia de Batman También este nuevo sonido De Batman Y estas nuevas A la Delta Que tendremos del Murciélago Ahora no solo eso Sino que también Ha llegado un nuevo pack Justamente es el que estás viendo Y bueno personajes en negro Y también tendremos aquí De este lado Personajes de otra variedad Bastante cool Si quieres comprar estos skins Ahora chicos También nuevos peces Se han agregado Y estás viendo justamente La lista de todos los peces Que se han agregado Al mapa de Fortnite Son bastantes Y bastantes curiosos Siendo que tenemos Pescado de gravedad baja Un pescado gelatina Que este explota Pescado de fuego Pescado metálico Pescado de escudo Y pescado térmico Ahora ya tendremos Como habilidades Con dichos peces Y son los que estás viendo Justamente en batalla Estas son las variables Que tendremos de dichos pescados Y ahora una lista completa De todo lo que se agregó Y todos los skins Que hemos tenido En el mapa de Fortnite O bueno vamos a tener Con esta nueva actualización Bastante curioso Ponle pausa Si quieres comprar uno Y recuerda que tengo Te lo agradecería bastante Y que nadie me apoya En verdad Creo que deja de apoyar A tu youtuber favorito Que ya lo apoyan muchos A mi apóyame por favor Bueno no es necesario Simplemente siguen Mis redes sociales También este Por cierto Hoy voy a hacer directo A partir de las 10pm Hora centro de México En mi canal de Twitch Jugando Fortnite Probando los nuevos coches Y de ahí tal vez Grabe un videito Para aquí Para el canal de YouTube Así que si quieres pasarte En la noche Estaré haciendo ahí Un directo Jugando con ustedes también Así que en el mapa De Fortnite Battle Royale Mi canal de Twitch Si está abajo En la descripción 10pm Hora centro de México Por último chicos También quería mostrarles Lo que son unos conceptos Acerca de todo esto Siendo que aquí De esta manera Tenemos al personaje Bueno el astronauta En el espacio Bastante increíble También de este lado Tenemos al astronauta Con su compañera En esta parte Antes de que la nave Fuera pues no sé Golpeada Aquí un concepto El cual pues se muestra Que el visitante O bueno Esta persona de la nave Quiere lanzar su nave Otra vez Haciendo un mini evento Final que tendremos En el mapa Coméntame si te gustaron Los conceptos Que opinas acerca De esta nueva actualización Yo te veré al rato Si le caes a mi canal De Twitch Que voy a estar en directo Jugando con los coches Probando ahí Con unos amiguitos Y que si quieres caerle También para jugar Y tal vez salga de ahí Un video para Youtube Pues pásate a mi canal De Twitch O venme a seguir de una vez Para que te llegue la notificación Cuando esté en directo Sin duda el evento final Es bastante interesante Ya que se han filtrado Bastantes cosas Y también se filtró De la temporada Número 4 Que así se llamará El dicho evento Aún Fortnite No se sabe Si retrasará o no La temporada Como suele hacer costumbre Pero esperemos que no Pero bueno Quién sabe Es incierto Así que suscríbete al canal Porque yo te mantendré Al tanto de todas las noticias Relevantes Que pasen en el mundo De Fortnite Battle Royale Para que no te pierdas Nada de filtraciones Y nada de Nada de este mundo Así que suscríbete Activa la campanita Dale like A este video Que en verdad Me ayudas bastante Pues bueno gente Eso es todo por mi parte Coméntame en la parte de abajo Que te pareció este video Que crees que sea El evento final Y tus teorías A las teorías y comentarios Más interesantes Les estaré dando corazón Y sin más gente Mi nombre es Goder Y nos vemos Hasta la próxima Like favoritos Comenten Suscríbanse Nos vemos gente Y hasta luego Y bye Chau Chau